La exposición Mi Casa, Your Casa, una instalación al aire libre creada por los diseñadores mexicanos Héctor Esraüe e Ignacio Cadena, se presenta en la ciudad de Doral, en el sur de Florida, Estados Unidos. Es una exposición interactiva que busca que el espectador participe, que esté presente, y representan 10 casitas armadas aquí en la ciudad de Doral, traídas desde México por la Cancillería. La instalación de arte contemporáneo mexicano, que estará montada hasta el próximo 11 de noviembre, forma parte de una exposición de arte para celebrar el mes de la herencia hispana en Doral, ciudad que forma parte del condado Miami-Dade. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.